bienvenidos miren estoy haciendo bueno ya hice el collar ya les enseñé cómo hacer esta puntada y pues usando la misma puntada hice el la pulsera pues y ahorita lo que voy a hacer son justamente los aretes si los aretes para mi conjunto completo este luego les voy a enseñar cómo hacer los anillos pero en esta ocasión vamos a hacer los va a ser el otro arete de éste lo primero que necesitamos es nuestra hilaza o hilo o lo que vayamos a utilizar para tejer nuestro ganchillo les recomiendo que el ganchillo vaya acorde con con su hilaza o hilo en esta ocasión estoy utilizando hilaza de algodón número 20 y pues ya previamente metí mis cuentecitas o lo que quiera que voy a usar en esta ocasión la aguja que estoy utilizando o el ganchillo que estoy utilizando es lo suficientemente delgado como para pasar por el arito de la de la del ganchillo del arete vale lo suficientemente delgado como para pasar y poder tejer yo él desde el hueco si escogí este color porque creo que se ve mucho mejor en él en el vídeo pero si no se ve bien pues comenten de lo para seguir buscando opciones y que puedan verse mejor voy a dar un par de puntos bajos es un poco complicado no les voy a mentir de hecho ustedes también lo que estoy batallando un poquito este porque da muy poca pues se puede maniobrar maniobrar poco en un espacio tan pequeño pero aquí está un par de puntos bajos ahora vamos a empezar a hacer voy a hacer una cadena voy a ir por mi cuenta voy a hacer una cadena englobando mi cuenta ok dos cadenas ahora voy por otra cuenta y voy a volver a englobar o abrazar mi cuenta así bien y me voy al ganchillo y en el ganchillo o en el en el como se dice en el arete pues voy a hacer un par de puntos bajos así bien si recuerdan la puntada del que de esta de esta pues este accesorio la pulsera collar anillo de aretes demás utiliza ambos este la puntada que abraza la cuenta entonces vamos a hacer aquí justamente agarrando los dos hilos no se dejan déjense chicos vamos a hacer una vareta o punto alto y tres cadenas regreso hago un punto deslizado prefiero hacer puntos deslizados sino puntos bajos porque creo que queda más marcado el pétalo de nuevo me voy a 33 cadenas y hago una vareta o punto alto de una sola lazada y tres cadenas una dos tres vamos a hacer cuatro petalitos recuerden estamos diéndonos a la que abraza la cuenta es un poco complicado tejer y grabar este no no precisamente los ojos están donde quisieran viendo el tejido pero uno aprende con la práctica aún así se suele salir de repente la aguja verdad travesuras la aguja me estaba yendo a la otra punto bajo y vamos tres vamos por la cuarta 1 2 3 y nuestra vareta o punto alto 1 2 3 punto deslizado un punto deslizado de este lado y ojo doy una cadena y me voy al punto deslizado hacia la cuenta y los que abrazan la cuenta hacemos el punto deslizado lo vamos a hacer 1 2 3 y nuestra vareta o punto alto me gustó mucho como se veía con siete pétalos son cuatro arriba y tres abajo pero ustedes pueden poner cuantos pétalos deseen en sus medias flores les propongo que hagan pues su experimento no personalicen su proyecto haganle variantes no 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 hagan exactamente lo mismo que yo o bueno si quieren hacer exactamente lo que yo está bien tampoco tampoco es regaño no sino que si quieren hacerlo hacer algún experimento pues háganlo no tengan miedo a aprobar así como les dije yo hice solamente siete estoy cerrando aquí abajo son cuatro arriba tres abajo me estoy regresando otra vez al al ganchillo al aro que va en el oído pues y voy a hacer unos puntos bajos y mi cadeneta para cerrar vale vamos con las tijeras cortamos sacamos hacemos unos noditos aquí para que no se vaya a hacer nuestro trabajo vamos a poner tres a un lado y cuatro al otro de esta manera sí pueden ponerlo hacia el otro lado ah porque me gustó como se veía como que encontrados los aretes por ejemplo si este es así pues entonces me gustó como se veía el otro encontrado pero pues hagan sus sus versiones insisto no hagan exactamente como que ellos si no quieren no hay problema por eso y quedan cuatro peteros hacia arriba y tres hacia abajo después se puede sellar el tejido y ya no se va a mover ¿qué les pareció? ¿les gustó esta idea? a mí se me hicieron que se veían muy bonitos y ya con el collar puesto la pulsera el collar oh me falta el anillo ¿quieren que hagamos un anillo? vamos a hacer un anillo falta quitar los hilos extra pero bueno ¿les gustó? recuerden todos los videos los los incluso hay este patrones etcétera en detallefemenino.blogspot.com ahí me pueden encontrar llevo varios años haciendo manualidades y enseñando cómo las hago entonces suerte y pues yo creo que la siguiente va a ser el anillo y pues bye bye suerte en sus proyectos